¡Suscríbete al canal! A petición de Francisco Fernández Serrano, vamos a hablar de ápices en arces. Tienes suerte, amigo. Tengo varios arces. Primero que todo, ¿qué es el ápice? Según la Real Academia Española, el ápice es el extremo superior o la punta de algo. Si llevamos este concepto al bonsai, podríamos decir que el ápice es la cabeza del bonsai. ¿Cómo diseñar un ápice? La regla fundamental es que en el ápice la distancia entre ramas, a medida que vamos subiendo, siempre es menor. Esto es a lo largo de todo el bonsai. Bien, evidentemente, en el lápice, que es la cabeza, la distancia será más corta. En un momento vamos a hablar de cómo conseguir reducir la distancia entre ramas. John Naka dice en su libro Técnica de Bonsai, cuando se corta la parte alta, la rama que reemplaza a la del vértice original, debe siempre alambrarse y colocarse en la posición adecuada. Nunca la dejes como estaba. Esto es algo importante. De hecho, muy importante. El ápice debe tener una coherencia con el diseño del bonsai. Es decir, si tenemos un diseño, por ejemplo, un vertical formal, no podemos poner un ápice como nos dé la gana. La rama debería seguir en la misma dirección. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pues he visto árboles que ponen en venta donde sucede esto. Sustituyen el ápice con una rama que está mal colocada. Eso, aunque en la naturaleza pase de forma natural, el viento, un rayo rompe el árbol y el árbol designa una rama. Como nuevo ápice, no quiere decir que hagamos esto en el bonsai y que vaya a quedar bien. Es cuestión de lógica, de coherencia. Y si seguimos el consejo de John Naka y recolocamos la rama, bueno, también tenemos que seleccionar una rama que esté en la posición adecuada. Que disimule lo mayor posible el corte y el cambio que hagamos como nuevo ápice. Como decía, si seguimos el consejo de John Naka y alambramos la rama en su momento adecuado, vamos a conseguir sustituir el ápice por el nuevo ápice y disimularlo o hacerlo casi imperceptible. Os voy a dejar este arce al que le he hecho el corte de la rama de sacrificio. Esto es un arce platanoide. Ya he comentado antes que esto doblaba su tamaño en altura. Hice un corte aquí de rama de sacrificio y dejé esta rama que era una rama que salía en esta posición. La deje como nuevo ápice. Esta rama, mientras estaba tierna, la alambre y la puse en esta posición. Y lograba disimularse bastante. Parecía que era una extensión del tronco. Podemos ver aquí cómo está cicatrizando. Y cuando termine de cicatrizar, no se va a notar. Posteriormente decidí alambrar esta rama y hacerle este movimiento. Como podéis ver, es una curva que se viene hacia el frente del árbol y regresa. ¿Por qué le hice ese movimiento? Porque este árbol está diseñado en mollogui. Tenemos una curva aquí en forma de S y luego esta curva que se viene hacia delante. ¿Por qué esta curva que se viene hacia delante? Porque yo quiero que este árbol tenga por lo menos unos 15 centímetros más de alto. Si le haría otra curva en sentido contrario, quedaría un diseño monótono. De solo S de un lado hacia otro. Haciendo esta curva es un movimiento más interesante. Tengo que alamblarla y posicionarla mejor en la forma que le quiero dar al árbol. Si vemos este diseño, tenemos aquí la rama principal. Esta, una rama secundaria que los brotes se han secado porque recientemente ha estado lloviendo. Han caído las temperaturas, han bajado hasta 10 grados y pues estas nuevas hojas se quemaron por el frío. 10 grados de día, de noche no sé a cuánto estaría. Esta que veis aquí es otra rama que he alambrado dándole esta forma y que crezca en esta dirección. Con la finalidad de, posteriormente, injertarla en esta zona. Entonces tendríamos, primera rama. Segunda rama. Esta rama la vamos a injertar a esta altura y sería la espalda. Segunda rama. Espero que brote aquí en algún sitio. Y tengamos otra rama aquí, esta rama aquí y esta aquí que también sería espalda. Nos faltaría una entre esta y la rama que va aquí que sería el frente. Entonces, tenemos aquí el nuevo ápice, de momento, porque esto va a crecer más. Si os habéis dado cuenta, la distancia entre esta rama y esta rama es bastante larga. ¿Cómo conseguimos disminuir la distancia en el ápice para que las ramas tengan menor distancia una entre otra? Hay muchos factores, principalmente, tenemos aquí un internodo, que era donde había una hoja. Si yo ahora corto aquí, de este lado, me va a salir una rama y una hacia atrás. ¿Cuál voy a seleccionar yo para que sea el nuevo ápice? Evidentemente, la rama que me sale hacia el frente. Se recomienda que el corte que voy a hacer no lo haga justo donde está el internodo o la rama, porque si yo hago el corte aquí, el árbol puede retirar savia y entonces se va a morir esta parte y no voy a tener una rama. Yo no le hice caso a esa teoría y corté, salía la rama justo en esta posición y corté de forma diagonal, cortando la rama que salía hacia atrás y la parte del tronco. Me quedó así y está cicatrizando bastante bien y como podéis ver, no se ha muerto la parte de arriba. Tenemos aquí otro ejemplo. Este es el arce que estoy cultivando en cultivo hidropónico. Luego hablaremos más profundamente de ello, pero quiero que veáis claramente este ejemplo. Mirad, este es un brote. Este es otro brote. Este es otro brote. A partir de aquí, la distancia entre brotes es bastante corta. Puedes ver 1, 2, 3, 4, 4 futuras ramas, 8 porque saldrá una de cada lado, donde la distancia es bastante corta. En este periodo la planta ha tenido plena exposición al sol. ¿Qué pasa luego aquí que se me dispara la distancia? ¿Veis la diferencia? Pues esta distancia ha sido dos semanas que ha estado lloviendo todos los días. La temperatura ha caído bastante y apenas hemos tenido luz del sol. Se ha disparado bastante la distancia. Aquí ya podemos ver que empieza nuevamente a disminuir. Tenemos, a ver, voy a acercar un poco para que lo podáis ver mejor. Aquí. Puedes ver, la distancia es más corta. Había más sol, se reduce la distancia. Quiero enseñarnos con el eucalipto, aunque no es un arce, evidentemente, pero creo que va a dejar bastante claro el tema que estamos tratando. Bueno, de momento vamos a acercaros un poco para que podáis ver el tronco. A mí me parece que está engrosando o engordando por semanas. Es, ya tiene un calibre bastante importante. También podéis ver aquí, un poco se nota el nebari. Un nebari bastante interesante. Pero eso lo vamos a tratar en otro video. Si habéis visto el video anterior de este arce, había alambrado esta rama, la había movido hacia adelante para favorecer que creara una brotación en esta zona. En vez de crear brotación en esta zona, ha disparado el crecimiento en estas ramas. De momento no me molesta, porque que esta rama de sacrificio crezca, lo que hace es que me engrosa el tronco. Y es algo que quiero. Luego, en el momento, ya cortaré las ramas de sacrificio. Volveré a poner la rama, que es el tronco del árbol, en su posición. La alambraré correctamente y cultivaré que engrose esta parte. Esta rama, a ver, que se ve aquí. Esta rama que vemos aquí en frente, era una rama que salía directamente hacia el frente. Entonces, usé el alambre de jardinería verde para darle forma. Corté la rama de sacrificio, que era el tronco que tenía aproximadamente esta altura, unos 20 centímetros más, corté y dejé esta rama que medía 2 o 3 centímetros, la dejé como el nuevo ápice. Y esta rama la alambre en esta posición, con el mismo alambre verde. Si podéis ver aquí, la distancia que hay entre una hoja y otra, es bastante corta. Esa distancia me va a permitir que cuando yo corte aquí, la distancia que haya entre una rama y otra, sea bastante corta. Que es lo que queremos conseguir en el lápice. Esta rama, ¿por qué la alambre? ¿Por qué alambre esta rama tan pronto? Aunque estaba mucho más tierna que lo que está ahora. Pues la alambre porque, si lo hacía en ese momento, con el alambre verde, podría poner una posición completamente horizontal y luego puedo subir o bajar un poco más la rama, dependiendo de donde la quiera poner, sin el riesgo a que se rompa aquí. Entonces yo no te voy a decir que te aconsejo que lo hagas, porque eres libre de diseñar o de cultivar tu algo tal como tú lo quieras hacer, pero yo lo hago para quitarme dolores de cabeza en el futuro. De tener que trabajar con más cuidado, de que se me puede romper, de que no. No, yo la alambro cuando está tierna y luego la pongo en la posición que quiera. Entonces, si podéis ver, la distancia entre una hoja y otra es bastante corta. Luego, se comienza a disparar de nuevo la distancia, pero esto, volvemos a repetir el proceso. Cortamos aquí, la rama brota hacia adelante, la alambramos hacia arriba y reducimos de nuevo la distancia entre una hoja y otra y tenemos un lápice bastante compacto. Bueno, queridos amigos, espero que os haya servido de ayuda este vídeo. La última parte que hago para diseñar el lápice no la he aprendido en ningún libro, ni la he visto en ningún vídeo. Es algo que he ido observando y me parece que es una cosa muy interesante. Si te ha gustado, like, comparte y comenta. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!